¡Suscríbete al canal! La Cruz la quiere meter para Beltrán, le salió el pase, saque de arco para Independiente, vuelve a llegar el conjunto local. River juega alrededor de la pelota y si logra esto, inclinar a Independiente sobre un costado y rápidamente descargar hacia el otro, puede tener jugadores que apoyan el avance libres para la continuidad o para definir la maniobra. Tiro de esquina para River, ahí está De La Cruz, allá está Nacho Fernández, vino al centro de De La Cruz, la pelota la busca González Pires, nadie de frente, quedó para Barco, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 De River, golazo de Barco, de Ezequiel Barco que no lo grita por su pasado en el rojo, Barco que le pide disculpas a los hinchas del diablo, señoras y señores, estaba al caer, se veía venir, River más puntero que nunca, River 1, Independiente 0. Una jugada un poco embarullada ahí dentro del área, un despeje de un jugador independiente que le cae a Barco descuidado, ahí vemos en Zodías, lo tiran para atrás, González Pires que no se puede afirmar, no puede llegar al bloqueo Matías Jiménez y Barco que hace un gol inmenso, porque encuentra el resquicio, el pedacito de aire libre ahí como para rematar. De manos va a reponer, ahí se tira Pablo Díaz, saluda Héctor de Lanús que está muy prendido esta transmisión, grandes amigos que están siguiéndonos en diferentes lugares del mundo, los amigos de Málaga, filial de River, está ganando River para 1 a 0 frente a Independiente, aquí estamos junto a Diego Fernando de la Torre, algo va a decir Martín de Michelis. Hielo en el isquiotibial izquierdo para Luciano Gómez. Independiente vino con un plan muy claro, ahí vemos a Michelis. Alguna instrucción para sus volantes, jugadores ofensivos. Sí, mientras Lux aprovechó para darle a Mamana las indicaciones respecto de a quién tiene que marcar en las pelotas paradas, los saluda de Michelis. Primer cambio en River adentro con la 23, Emanuel Mamana el que sale lesionado es el chileno Pablo Díaz. Enzo Díaz, sigue Enzo Díaz, vino para De la Cruz, De la Cruz está habilitado, Beltrán y esto vale, Beltrán, saque de arco, le había quedado poco ángulo, acompañaba a De la Cruz por adentro, estaba perfectamente habilitado, será saque de arco. De De la Cruz se colocó Beltrán en el medio de los dos defensores, por detrás de Barreto que estaba mirando la pelota. Barco, Aliendro, pelota de Aliendro para que vaya Beltrán a marcar balazo, Beltrán, pasaba Barco. Ya vino para Nacho Fernández, qué libre, está Enzo Díaz, pelota para la derecha, ahora para Barco. Ahí va Barco, River quiere el segundo, Barco, Aliendro de frente, Barco no se la dio, sigue Barco, los vuelve locos a todos Barco. Toca Barco para Milton, Milton y en el centro, le queda para Enzo, pegale, 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 pegale. Saque de arco, casi la pellizca, sí, Nacho casi la toca, casi la rosa, casi le cambia la trayectoria. Ahora, esto sigue 1-0 y así se nos comenta a todos ustedes, Diego Latorre. ¿Cuántos avances empiezan por Beltrán? Muchos, porque él aguanta la pelota y ya permite que la jugada crezca y que los volantes, en este caso los laterales de River, puedan llegar al área. Él es el que aguanta, descarga y genera múltiples problemas, porque cuando River se pone de frente con 4 o 5 jugadores, pasan los laterales, llegan los volantes. Ahí va a jugar el puntero del campeonato. Y después se vendrá el clásico, el superclásico del fútbol argentino. Aquí estaremos, el 7 de mayo para River Boca. Se vira Aliendro, espérame, le dijo Milton. Este es Casco, la busca Beltrán, de la Cruz. Señoras y señores, viene de meter un gol de cabeza de la Cruz, ¿no? Sí, señor. Allí vemos nuevamente la misma modalidad. Cuando no hay pase hacia adelante o no se encuentran los volantes, ya rápidamente son los laterales, en este caso Barco con un muy... Casco con un muy buen centro para los llegadores. Este es Casco, toca para Nacho Fernández. Beltrán empieza a picarle. Pelota hacia atrás ahora para Aliendro, Aliendro para Barco. Barco, la limpia para Enzo Díaz. Ahí va Enzo Díaz, tres dedos. Gran pelota, pégale de bomba. Arquero, rebote. No lo cante, no lo grite, lo sabrase. Señoras y señores, Aliendro las dos veces. El travesaño le dijo que no, lo lamenta Nacho Fernández. Qué lindo, qué lindo centro, Tironzo Díaz. Qué bien le agarró de aire el futbolista de River. Así se lo cuenta, así se lo dice Diego Fernándola Torre. Hay tantos movimientos que de pronto no saben a quién tomar. Porque hay distracción, algunos se alejan, otros se acercan. Unos pasan por afuera, otros vienen a recibir. Entonces se genera la distracción automáticamente. Porque son movimientos sincronizados para fabricar espacios. Aquí viene el centro, todo independiente, recostado, inclinado. Enzo Pérez, Milton, pelota larga para Beltrán. Se desmarca Aliendro por adentro. Pelota para Aliendro, 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 Aliendro. Arquero, rebote, Beltrán para arriba. Beltrán no se animó. Señores, el movimiento de Aliendro. Después, creo que quiso ser muy exquisita la definición. Pero tiene mucha llegada, Aliendro, arranca Barco. Toca para Beltrán, cerca del área. Marca, corta Marcones. Va saliendo Juanito Cazares. Tocó para Cuero, rebota en Juanito. La quiere Barco. Ahí va Barco, la pelota sigue adentro. Pérez, la va a regolear Lazo, la regolea con Zurda. Toca Juanito, perdió. Se viene River, quiere el segundo. Va para Beltrán, taco para Nacho, 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 Nacho. El arquero, Rey. Nacho otra vez, Beltrán en la línea. En la línea. Se salva, independiente, milagrosamente. Te revolea la pelota para allá, va. Fíjense, Nacho Fernández se da vuelta. Antes está habilitado. Nacho aquí la engancha bien arriba. Pero el arquero, que es una de las figuras independientes también. Por los achiques, por los mano a mano. Pero anteriormente lo que hizo Beltrán. Con el cuerpo, casi de espaldas, da un pase para Aliendro. Esta, esta. Primero se desmarca, va hacia la raya. Lo intentan sacar de eje. Pero Beltrán, casi medio perfilado, mete un pase este. Que ya lo tenía en su memoria. El desmarque de Aliendro. Los jugadores tienen una visión periférica muy aguda. Es que se le movió justo. Pérez. Uh, hizo todo. Está amonestado. Está amonestado, Pérez. Está amonestado, está amonestado. Sí. Mirá vos. Amarela. Para Pérez, yo te digo, quiso, quiso hacer una cosa. Después se arrepintió. No tiene compañero cerca, lo decíamos recién. Están robos bloqueados, sí. Mirá, ya se arrepintió. El idioma corporal, el lenguaje corporal del juego. Pidiendo, por favor, que alguien se arrime para jugar. Iba a lanzar, se arrepiente, porque tampoco estaba tan claro. Ya recibe la pelota Aliendro. Aliendro, aquí la tira Aliendro, para afuera va Milton. Caño, que se come Cazares. Aplauden a Aliendro, que debe ser una de las figuras del partido. Vino para Salomón, toca Venezuela. Vuela para Aliendro. Otra vez ahora para Rondón. Frena Aliendro. Acompaña a Barcova, a River. Quiere ya, ya quiere el segundo. Este es Enzo Díaz. Centro y quiere el segundo. Quiere el segundo. Centro, atrás. Pegale, pegale, Milton. Pegale. ¿Cómo no le vas a pegar, Milton? Qué bueno lo de Aliendro. Cómo destraba jugada, cómo aclara. Situaciones, hace pequeñas cosas indispensables para jugar al fútbol. Porque libera a los compañeros. Un par de toques. Casco que promete un remate al arco. Junta a jugadores para descargar con Enzo Díaz. Ahora tiene 2-9 el River. Y vean que el que cierra la jugada es Casco. Y esto también ilustra. Ganó el ciclón de Inzo Díaz. La pelota viene para Nacho Fernández. La domina para acá Barco. Se la quiere llevar. Borja se la llevó. Colibri, 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 Colibri. Cantalo, 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 Cantalo. Gol. 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 De River. River. Sí, señor. Se lo llevó al arrastra. Colibri. Barco. La metió hacia adentro. Borja. Bien, Borja. ¿Cómo define? Borja dice que River está ganando. Mirá, no podían parar a Colibri. El colombiano dice que River está ganando independiente. Pardos a cero. Así se nos cuenta Diego La Torre. River puntero. En el campeonato del fútbol argentino. Hoy el de Borja. Colaboró Barreto. Dos veces cabecea Barreto. Dos veces empuja la pelota hacia atrás. Y en el momento exacto de imponer el cuerpo, Borja lo hizo. Porque primero lo incomodó a Barreto. Lo fue llevando hasta que impuso la carrocería. Y ahí ya le quedó la pelota para pegarle un poco de mordida de arriba hacia abajo. Señoras y señores, final del partido, final del encuentro, ganó River. Gracias. 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 Gracias.